¿Recuerdas que siempre te he dicho que debes decirle a tus padres la verdad, pase lo que pase? Uh-huh. Pues, olvídalo. Amigos, Two and a Half Men fue un exitazo. Siento que no tengo que decírselos porque fue bastante evidente, pero para dejarlo claro déjenme darles unos cuantos datos sorprendentes. Se transmitió durante 12 temporadas y hace una década se convirtió en el cuarto programa con mayor generación de ingresos, ganando 3.24 millones de dólares por episodio. Bueno, ¿podrías ir a ver un montón de cabezas de cabezas? Claro. ¿Charlie? Pero a pesar de lo exitosa que fue, no todo era lo que parecía, porque CBS y Warner Bros. decidieron terminar la producción del resto de la octava temporada cuando Sheen tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación de drogas e hiciera comentarios despectivos de Chuck Lorre, creador y productor ejecutivo de la serie. ¿Podrías sentirte las lloruras de tu madre de alguna memoria distante cuando empezó su creación patética? Después de eso decidieron reemplazar a Charlie Sheen en la siguiente temporada con Ashton Kutcher haciendo el papel de Walden Schmidt, un multimillonario que compra la casa de Charlie después de su muerte. Two and a Half Men ha estado fuera del aire durante casi una década, aunque no lo crean. La comedia de situación de CBS, que se estrenó en 2003, disfrutó de 12 temporadas con niveles de audiencia consistentes antes de finalizar en 2015. Y con casi 300 episodios, es considerado como uno de los programas de comedia más exitosos de Estados Unidos. De hecho, se cree que gracias al éxito de la serie fue posible la realización de otros programas de Chuck Lorre como The Big Bang Theory, Mike & Molly y Mom, los cuales también fueron exitosos. Los fans del show estaban tan entusiasmados que después de finalizar la última temporada del programa hicieron una petición global bajo el nombre Yes to the Harpers o Sí a los Harpers para que Charlie Sheen repitiera el papel de Charlie Harper junto a su ex coprotagonista John Cryer. Para aquellos que no han visto la serie, esta trata de un exitoso compositor de musicales y jingles de comerciales llamado Charlie Harper, un soltero alcohólico y mujeriego que se da la gran vida en Malibú. Pero cuando su hermano menor Alan se divorcia y se va a vivir con él, su estilo de vida cambia radicalmente. Ya que Alan, que es un quiropráctico de profesión, tiene problemas económicos por su divorcio y es una persona muy insegura y solitaria. Además, su hijo Jake lo visita cada fin de semana y juntos tratan de solucionar los problemas que se les presentan y educar a Jake, mientras va creciendo y aprendiendo más sobre la vida. En el estreno de la novena temporada después de la muerte de Charlie, la casa de la playa se vende a Walden Schmidt, un multimillonario de internet interpretado por Ashton Gotcher, que está en pleno divorcio y tras intentar suicidarse en la playa de Malibú, decide comprar la casa y en agradecimiento por ayudarlo y para no estar solo, permite que Alan y su hijo sigan viviendo ahí. La atención que recibieron Two and a Half Men debido al cambio de personajes dio un impulso a la serie. El promedio de espectadores totales durante la temporada 2011-2012 aumentó un 13% llegando a 15 millones. De hecho, el debut de Gotcher en el episodio Encantado de conocerte Walden Schmidt fue visto por 28.7 millones de espectadores el 19 de septiembre de 2011. Las mediciones revelaron que esa era la cifra más alta que en cualquier episodio del programa en las primeras ocho temporadas. Después del final de la serie, el elenco ha seguido con trabajo, algunos más que otros. Y todo ha sido bastante complicado. Tenemos a la estrella que está luchando contra la adicción a las drogas, el VIH y las acusaciones de agresión sexual, sin mencionar que afirmaba que era un brujo del espacio exterior que tenía sangre de tigre, y que acuñó el término, tuvimos a otra estrella haciendo su conversión al cristianismo y uniéndose a una iglesia adventista del séptimo día, además de afirmar que el programa iba en contra de sus valores morales, y pidiendo a los fans que dejen de ver la serie. Mientras que otro miembro del elenco llamó a Donald Trump el Charlie Sheen de la política y afirmó que Charlie estaba lleno de...bueno...popo. Y un integrante más que llegó a ser un actor destacado en Hollywood pero que ha invertido dinero en aproximadamente 60 empresas diferentes, incluidas Skype, Airbnb y Foursquare. Así que el video va a estar bueno porque les contaré todo lo que sabemos de los actores de esta serie. Como espero que ya lo sepan, mi nombre es Ailed, esto es ¿Qué hacen ahora? y estoy lista para entrar de lleno a este video, así es que acompáñenme. Todos vieron el video original de Charlie Sheen hablando de su sangre de tigre y teniendo un colapso. Fue tan grande que dos de sus famosas frases, ganar y sangre de tigre, se convirtieron de forma permanente en el espíritu de la cultura pop. Sheen también realizó una serie de espectáculos individuales con entradas agotadas en el Radio City Musical Hall, con multitudes de fans entre la audiencia que vestían camisetas de sangre de tigre y gritaban winning. Así que no hace falta decir que los años después de Two and a Half Men fueron bastante confusos. El 17 de noviembre de 2015, Sheen reveló públicamente que era VIH positivo y que había sido diagnosticado aproximadamente 4 años antes. Charlie afirmó que trató la enfermedad con un cóctel triple de medicamentos antirretrovirales y aseguró que era imposible que pudiera haber infectado a cualquiera de sus compañeros. Charlie señaló que desde 2011 había pagado a extorsionistas aproximadamente 10 millones de dólares para mantener en secreto su estado de VIH, a pesar de haber sido honesto con todas sus parejas sobre el tema. El 12 de enero de 2016, durante una entrevista con el Dr. Oz, Sheen declaró, He estado sin mis medicamentos durante aproximadamente una semana, tomando un tratamiento alternativo en México con Sam Chacua, quien afirma tener una vacuna eficaz contra el VIH. Sin embargo, según su representante, después de que se grabó el episodio, volvió a tomar sus medicamentos. Además, Charlie afirmó que siempre supo que iba a contraer VIH después de tener un sueño muy real. También llegó a afirmar que su bipolaridad ha sido más manejable en el pasado. Al año siguiente, Charlie Sheen volvió a aparecer en los titulares después de que demandó al National Enquirer por una historia que revelaba que, en 1986, el actor de 19 años violó a su coprotagonista Corey Haim, quien en ese momento tenía 13 años, y que lo había hecho en el set de Lucas. El caso se resolvió en 2018. Judy, la madre de Haim, señaló a un actor diferente como el violador en The Dr. Us Show, y le dijo a Entertainment Tonight que Sheen nunca violó a su hijo, y calificó las afirmaciones como inventadas. Sin embargo, en marzo de 2020, el actor Corey Feldman reiteró la afirmación de que Sheen violó a Haim en su documental My Truth, The Rape of the Two Currys, documentado por la ex esposa de Feldman, Suzy Feldman. Su publicista continuó negando las acusaciones, calificándolas de enfermas, retorcidas y extravagantes. En los últimos años, al parecer, Charlie ha dejado sus adicciones y se ha mantenido sobrio. Tanto así, que en abril de 2019, en el programa On Loose Woman, Sheen afirmó que había estado un mes sobrio e incluso llegó a decir que no sabe cómo le hizo para llegar a ese punto. Diez años después de su colapso de ganador, dice que, aún hoy en día, la gente todavía le dice lo genial y divertido que fue verlo y su respuesta es, oh sí, genial, estoy muy contento de haber cambiado mi jubilación anticipada por un maldito hashtag. Recientemente, Sheen protagonizó la serie Anger Management en FX durante dos temporadas, pero luego salió del mapa. Sin embargo, ha dicho que tiene planes para volver a estar ante las cámaras. Un dato curioso es que después de que Sheen reveló que era VIH positivo, un estudio confirmó que la percepción sobre el VIH había aumentado en 2.75 millones de búsquedas, incluidas 1.25 millones que eran directamente relevantes para efectos de salud pública porque consideraban aspectos de uso de condones, síntomas del VIH o pruebas de VIH. Además, un estudio posterior encontró que la divulgación de Sheen coincidió con un aumento del 95% en la venta de kits caseros de prueba del VIH. A este fenómeno se le denominó el efecto Charlie Sheen, ya que aportó más educación sobre el VIH que la mayoría de los eventos de las Naciones Unidas. John Cryer después de Two and a Half Men logró seguir trabajando de forma habitual en la serie de NCIS, mientras lanzaba su libro So That Happened, un cuento de comedia que describe la historia de los 30 años de carrera de Cryer en el escenario, el cine y la televisión. Después de varias entrevistas de Molly Ringwald y su ex esposa Lisa Joyner, quien se preguntó si él podría ser gay porque nunca la besó. En 2014 le preguntaron a Cryer si lo confundieron con gay y él se llamó a sí mismo un idiota heterosexual afeminado. En 2016, mientras estaba en el podcast Never Not Funny, Cryer criticaba continuamente a Donald Trump. He estado señalando y he estado gritando a los cuatro vientos que Donald Trump es el Charlie Sheen de la política. Tengo que decirles, amo a Charlie Sheen, me encantaba trabajar con él cuando estaba sobrio, pero cuando no, era una mierda. Y ha estado lleno de mierda. Tiene una adicción. Y su adicción a las drogas es obviamente seria. Pero Trump es simplemente adicto a sentirse importante. Creo que si alguien tiene la idea de que se preocupa por cualquiera en Estados Unidos, además de sí mismo, está en drogas. Y necesita reconsiderar sus prioridades, porque es ridículo que Trump haya llegado tan lejos. El 21 de mayo de 2018, Cryer apareció en Who Do You Think You Are. Su más reciente proyecto fue en 2018, cuando se anunció que había sido elegido en un papel recurrente del ex Luthor en Supergirl de The CW. Estoy en la parte de un afmin, no quiero estar en la parte de él. Por favor, deje de verlo. Por favor, deje de arreglar su cabeza con fila. En una entrevista de noviembre de 2012, en un sitio web cristiano, Angus T. Jones dijo que recientemente se había bautizado y convertido al cristianismo, uniéndose a la iglesia adventista del séptimo día. Así que atacó el programa llamándolo Inmundicia, que contradice los valores morales. Y dijo que estaba hastiado de ser parte de Two and a Half Men. Y pidió a los fanáticos que dejen de ver el programa. Esto fue gracias a que a Jake, el personaje de Jones, se le dieron más historias para adultos. Fue descrito como un gran consumidor de marihuana, además de ser sexualmente activo tanto con chicas de su edad como con mujeres mayores. Jones declaró que durante la novena temporada se sentía incómodo con las nuevas historias, diciendo que era muy embarazoso hacer de adulto sin ser adulto. Jones después se disculpó por los comentarios. Después de salir de Two and a Half Men, Jones asistió a la Universidad de Colorado Boulder, donde se especializó en estudios judíos y mantuvo un perfil relativamente bajo, dejando la actuación en 2016 para unirse al equipo de administración de Tonight, una compañía de producción de eventos y multimedia fundado por Justin Combs, hijo del rapero Shampi Diddy Combs. Mientras reflexionaba sobre la decisión de dejar el mundo del espectáculo y unirse a una religión, Jones declaró que no quería que nada ni nadie pudiera pisotear su derecho a decir y hacer lo que quisiera. Lo que significa que encontrar la religión fue una etapa que él tuvo que pasar para ordenar su propia vida, así que no está claro si Jones volverá a actuar. Quizá mejor conocido por sus papeles cómicos como Michael Kelso en That 70 Show y Punk de MTV, Ashton Kutcher se casó con su novia del programa de televisión Mila Kunis, con quien tuvo dos hijos. Sus papeles notables más recientes fueron Colt Bennett en The Ranch y Steve Jobs en el exitoso desastre Jobs. Durante los últimos años Ashton se ha mantenido relativamente tranquilo en el espectáculo, al parecer está un poco más enfocado en hacer dinero, ya que ha estado haciendo inversiones en cerca de 60 empresas diferentes, algunas de las cuales incluyen Skype, Airbnb y Foursquare. Y siento que con esto terminaré este video, pero díganme, después de ver a los miembros del elenco de Two and a Half Men, ¿qué piensan? ¿Creen que algún día se volverán a reunir o al menos dejarán que Charlie Sheen repita el papel de Charlie Harper junto a su ex coprotagonista John Cryer como pidieron los fans? Yo lo dudo, pero de cualquier forma este será un video para otro momento. Por lo pronto ya están al tanto de la historia reciente de todos los integrantes. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto ya me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!